Pues aquí estamos, felices y bienvenidos todos a La Rueda de Prensa, encantado de estar aquí en Mérida y listo para cualquier pregunta. Es maravilloso porque es muy musical, 100% música, somos 13 músicos en el escenario y básicamente lo que estamos haciendo es repasando un poco todos los discos, ir por cada una de las canciones de mi repertorio, desde momentos de mucha fiesta, mucha alegría, mucha energía a momentos de mucha calma, tranquilidad, el mismo formato digamos acústico siempre está para eso. Un show de música totalmente, la gente que va a ir va a estar muy feliz. Aquel concierto que hicimos me fue muy emocionante, en este caso es diferente, es como que vamos a tocar en un lugar más pequeño, somos más músicos en el escenario y menos gente en el público, pero va a ser muy chévere, va a ser muy chévere porque al final la música no importa como se lleva pero se lleva con amor, eso es lo que vale la pena y en este caso nuestro mensaje y nuestra digamos necesidad de estar aquí, nuestras ganas de estar aquí es porque no solamente es por la música, es porque amamos la música pero porque además queremos conectarnos con la gente y llevar un mensaje de buena onda, de amor y de positivismo. Claro que sí a toda la gente de Merida, yo soy Juanes, estoy muy contento de estar aquí, es un honor comenzar la gira de MTV Unplug aquí con ustedes y para que vaya mañana al show, va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Gracias. 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 Gracias.